Delirios y calumnias. Dura aseveración, pero de Petro cualquier cosa se puede esperar, pues para él todas las formas de lucha son varias. Columna de Francisco José Llorera Inicié la semana decidido a no escribir del gobierno ni del presidente. A él le encanta que la discusión gire en torno a sus pronunciamientos, razón por la que me propuse escribir de otro tema. Pero cuando creía haberlo oído todo de Gustavo Petro, sorprendió al país con unos señalamientos aún más delirantes que los anteriores, y que debido a su falsedad y gravedad no deben ser considerados como uno más de sus asidua verborrea. En días pasados afirmó, entre otras, es que el golpe blando que la onigarquía gesta en su contra incluye la violación de la Constitución de parte del Consejo Nacional Electoral. El movimiento de dinero en la comisión de acusaciones de la Cámara para incriminarlo. Que el presidente del Congreso es quien lidera la conspiración, pues aspira a sustituirlo en el cargo. Y que está la orden para asesinarlo o tumbarlo en los próximos meses. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han reiterado que el Consejo Electoral es competente para investigar en lo administrativo la violación de topes en las campañas, y el Congreso para investigar y separar del cargo al presidente. Es decir, la entidad no ha hecho nada distinto a cumplir con su deber. Lo que tiene desquiciado a Petro es que la Sala Plena está a la puerta de decidir si servirá la ley, como no establecería la ponencia. Lo que nos lleva a la denuncia de los dineros oscuros en la comisión de acusaciones. Extraño señalamiento, pues ésta tiene engavetadas las denuncias contra el presidente. El gobierno contaría con mayoría en la Cámara para hundirlas, y se agotan los términos. No obstante, Petro arroja un manto de dudas sin aportar pruebas, mientras para ganar tiempo pide al Consejo Nacional Electoral con artimañas postergar su decisión. La tercera denuncia es quizá la más grave. Indica que el golpe de estado contempla que el presidente del Congreso busca sustituirlo del cargo. Una acusación calumniosa y temeraria puede ser removido. Lo que no ocurrirá no le correspondería al presidente del Senado o reemplazar. Lo que evidencia no solo su desconocimiento intencional, o no del orden constitucional, sino de lo que es capaz este sujeto para desfigurar la realidad. Finalmente dijo que existía una orden para asesinarlo o tumbarlo en los próximos tres meses. Dado que no es la primera vez que se inventa un atentado y victimizarse es parte de su estrategia, confiemos no sea cierto, que sea producto de su paranoia o de su táctica para avivar la solidaridad de la secta, que aún lo sigue. No debe descartarse, sin embargo, que en un acto de desespero y sesiones de tinto, fantasee con un atentado fallido en su contra. Dura aseveración, pero el petro cualquier cosa se puede esperar, pues para él, todas las formas de lucha son varias. Desde obtener un arma hasta inventarse que el presidente del Congreso viene el golpe blando, pues quiere su puesto. No demora en decir, como Maduro, que detrás del plan para erocarlo están los gringos o el homo. Es enfermo de volatría y no le importa violar la ley y mentir para satisfacer su humanidad. Pedro es consciente de lo desastroso de su gobierno y la visora, un legado sombrío que no encaja con su complejo mesiano. Por eso busca pasar a la historia a como hay lugar, como el presidente, al que la oligarquía le impide realizar los cambios que el pueblo reclama, al que le dieron o intentaron dar un golpe de estado, o al que quisieron eliminarlo. Ser un salvador Allende, para que al igual que el líder socialista chileno, no lo recuerden como un pésimo gobernante, sino como la víctima de una clase dominante que entruncó el sueño de los colombianos.